Yo siempre lo amaré, Dios mío Sus ojos, mucha aventura Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo Es que no me muevo, es que no me muevo